Cuando la luna hits your eye, like a big beats of fire, that's for more than... Señorita. Ay, gracias. ¿Puedo traerles algo del bar? Tráeme una botella de tu mejor champán. Claro. Y también unos ostiones. Muy bien, señor. Debo decir que estoy ex... Estoy feliz de contarte en la subasta. Es poco usual tener la oportunidad de incursionar en el mundo de una dama tan elegante como tú. Ay, mira esto. Me conmueve tú. ¿Esta doña está matándome? Hermosa naturaleza. Ay, el hedor es una infección. La gran distinción de tú. Ay, mira, tengo la uña larga. Estoy cautivado por tu belleza. Tus abundantes curvas me recuerdan las colinas de Italia. Lo siento. ¿Qué decías? Es perfecta, gracias. Gracias. ¿Listos para ordenar? Sí. Yo quiero pollo, solo carne blanca. Y para ella, tal vez una ensalada. Tal vez no. Quiero una carne asada con cebolla. Y costillas también. Pasta con mucho ajo. Papas fritas con mucho vinagre. Y una orden de aros de cebolla. Y añádale, añádale algo de col. ¿Has probado los ostiones? ¿Sabías que los ostiones son afrodisíacos? No, lo siento. Mi lengua es muy larga. No. 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 Diablo, señorita. Sí que puedes comer. ¡Eres tan divertido! ¡Ay, ay, ay! Escucha. Me gustan las mujeres con algo especial. Algo extra para pellizcar. Me fascinaría que fueras a uno de mis partidos. No, gracias. Te he visto jugar. No me impresionas. Disculpa. Soy el mejor jugador ofensivo de la liga. Sí. Pero todo ese talento, totalmente oscurecido por tantos escándalos y pereza. ¡Ay, por favor! Estás jugando a menos del 50% de lo que solías jugar. ¿De acuerdo? Tu descenso es abismal. Y además de eso, no haces un buen pase ni para salvar tu vida. Así que... Olvídame. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ven aquí, amor. Lo siento. Se me salió. Chica. Nos... Nos vamos a entender muy bien. Mi turno. Mejorando el ambiente. Mejorando el ambiente.